Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, señaló un crecimiento económico de 10% en el sector de construcción durante el tercer trimestre de 2011. Yo creo que hay que resaltar la de la construcción. La construcción pasó de estar negativamente, muy negativo, a positivo de manera contundente. Alrededor del 10%. ¿Qué significa esto? Al juicio de los observadores, los analistas, bueno, que la misión Gran Vivienda ya empieza a sentirse cuantificada. Merentes también señaló que la inflación en el país, calculada en 26%, se debe a que hay más demanda que oferta, por lo que dijo que si se aceleraba la producción y se importaba de manera eficiente, se reduciría la inflación significativamente. Yo creo que si somos eficientes en eso, deberíamos tener un modelo de estar alrededor del 14% este año. Vamos a estar casi por la meta presupuestaria, a lo mejor un poquito más. Estamos hablando que la meta era máximo 25, vamos a estar alrededor del 25, 26%. Gracias.